Yo visto así, no me voy a cambiar Si no te gusta, no tienes que mirar Yo visto así, no me voy a cambiar Me pongo lo que quiera, tú no lo vas a pagar Lo que digas no me importa No me importa Lo que digas no me importa No me importa Voté to'a la Nike firme con Adidas Mi flow no creo que venga en tu medida Yo hago lo que quiera, cabrón, es mi vida Como Juan Gabriel cantando querida Nunca dejo que el odio decida Y usted de loco lo tengo haciéndome hack Yo visto así, no me voy a cambiar Si no te gusta, no tienes que mirar Yo visto así, no me voy a cambiar Me pongo lo que quiera, tú no lo vas a pagar Lo que digas no me importa No me importa Lo que digas no me importa No me importa Cuando niño mami me vestía Quizás la tuya mató tus fantasías Si fuera bombero Me vistiera de policía Y le prendiera fuego al que criticara